De ningún modo te dejaré y de ningún modo te desampararé. Hebreos 13, 5. Como podemos ver, hay una relación entre estas palabras inspiradas y lo que Jesús dijo sobre buscar primero el reino y la justicia de Dios. Una vez, el apóstol Pedro le preguntó a Jesús, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. ¿Qué habrá para nosotros realmente? En lugar de corregirlo por esta pregunta, Jesús les dijo a los discípulos que sus sacrificios serían recompensados. Los apóstoles fieles y otros cristianos reinarán con él en el cielo. Pero los siervos de Dios también reciben recompensas hoy. Jesús dijo, todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19, 29. Sus discípulos recibirían bendiciones mucho mayores que sus sacrificios. ¿No son los padres, madres, hermanos, hermanas e hijos espirituales mucho más valiosos que cualquier cosa a la que renunciemos por el reino? ¡Gracias! ¡Gracias!